Cuando de paseo de olla se trata de Alicia La Cholita, dice presente y para esta oportunidad te estoy hablando de Domingo, Corregimiento de Tadó, Chocó. Llego con unos compañeros y nos vamos a dirigir a la playa a formar todo ese perreo, señores. Esto es una cosa única. Me muevo en diferentes escenarios. ¿Qué estoy? Sí, señor. Monto ese bendito arroz, recojo la basura, jamás la deje estirada. Pelo, yuca. En compañeros, compañeros, mira esto. ¡Ay! El cilantro chocuano. Pelamos, revuelto, papa, banano, picamos zanahoria, cebolla. Bajo con la olla, que aquí hay ciertas cosas perdigadas. Este es un zancocho, señores, de las carnes. Esto contiene cebolla roja, ajo, tomate, pimentón, color, zanahoria, cilantro, chocuano, yuca, papa, queso, como puedes observar ahí, mira, lo estoy partiendo. Mira, el arroz. Ese arroz se tapa con hoja y el sabor es impresionante. Huele y si huele, sabe, señores, mira, este zancocho de las carnes con todos los pergaminos. Aquí hay compañeras ayudando. La señora le dice, mira cómo quedó esto. ¡Ay, Dios mío! Mira, llegó el momento de servir. ¡Delicias la cholita! Cocinero que respete, raspa la olla, señores, de cucayo. Es una cosa impresionante. Impresionante, señores. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? Mira, hay que ser recursivo. Como no tengo un cucharón suficiente, que me aguante todo este perreo, les cuento. He tomado un vaso. Con mucho cuidado porque está caliente todo. Seguidamente, mira, pongo la tapa de uno de esos vasos y simplemente sirvo la ensalada. ¡Ay, Dios mío! Vaya bien. Sancocho. Aquí está el zancocho de las carnes. Mira cómo se le ve esa mazorca ahí. Se ve jugoso. ¡Ah! ¡Apetitoso! Huele y si huele, sabe. En la caja de descripción te dejo la receta completa. No olvides suscribirte al canal. ¿Cómo? Tocando la campanita. Recuerda que me consigues en YouTube. Como Delicia en la Cholita. Mira. Ya uno así como este. ¡Wow! ¿Después qué come? Vea a los compañeros, a la compañera. ¿Hm? Esa ya tiene pereza. Mira. ¡Ah! Y ahora la siesta. Este sí le estás cascando bien sabroso. Eso, ¿yo? Vea la señora Nancy. Yolanda. Estoy con un buen grupo de amigos. Degustando. De esta comida. ¡Ojo! La hicimos entre todos. Cada quien aportó su grano de arena. Sazonadores sí lo que hay aquí, señores. Sí, señor. Es una cosa buena. Ya lo como come, como la mueve. ¡Oh! ¡Oh! Baila la otra ya. Claro, eso se trata. A disfrutar. Hay que degustar. ¡Delicioso! Llevo el tono de la chulita. Mira, aquí estoy. Comiendo en forma. Sí, señor. La ensalada. Mírala. Ahí está. Sabrosa. Mira. ¡Mátame cocina! ¿Cómo parte ese sancocho? Uff. Después de haber degustado de ese sancocho tan sabroso, empezamos a disfrutar de este hermoso paradiso. Recuerde que te hablé desde Mumbú, Tado Chocó. Bendiciones.